Vamos a continuar con, oye, la hija de Tomate Barraza y Danuska, Danuska Zapata, ¿verdad? Estaba pensando en la actriz Zapata, la mexicana. Bueno, ha ganado un certamen de belleza, vamos a ver de qué se trata. Team Top Model 2023. Brasil, Team Model World 2023, lo esperamos. Gaila Barraza, la engreída de Tomate Barraza y Danuska Zapata, se emocionó hasta las lágrimas al coronarse como la Miss Team Model World 2023. Muy buenas noches, yo soy Perú y mi traje típico está inspirado en la cataraca sonaciente de la parte selva de Timo María. Mi traje típico predomina sobre el valor de esmeralda y turqueza. Se dice que por todas las lunes vienas, sale una esposa sirena en la que se ha inspirado este videojuego. Y yo soy Perú. ¡Bravo! La sexta edición de este certamen internacional se llevó a cabo en Punta Cana. La joven quedó finalista junto a su representante de Brasil. Así recibió su corona. ¡Fuelta el aplauso para nuestra nueva reina! Tomate Barraza tuvo una peculiar reacción al conocer el triunfo de la bella representante. ¡Luis! ¡Brasil! ¡Ganó Gaila! ¡Ganó Gaila! ¡Ganó Gaila! ¡Ganó Gaila! ¡Ganó Gaila! ¡Ay, qué linda la cara de Tomate Barraza! Yo recuerdo a la hijita de Tomate Barraza cuando era pequeñita, no tendría más de un año en los pasillos de América, aquí en Santa Beatriz. Me acuerdo cuando Raúl Romero tenía el espacio por las tardes. Y era hermosa, la bebé era preciosa, se reía, era muy entradorcita, preciosa. De eso ya hace dos añitos, dos añitos. Ayer ha sido en realidad, ayer. Si los chicos crecen muy rápido, casera, casera. No importa. Lo importante es que una está como el vino. Hoy día estoy malbé, mañana su viñón. No sé ni a qué sabe ni qué cosa es, pero yo repito como Mona lo que escucho en casa. ¡Gracias!